¿Qué onda Emilio? ¿Qué hicieron ayer que no vine? ¡No manches Ramiro! ¡Te perdiste de todo lo bueno! Para empezar no tuvimos las primeras cuatro horas ¡Ay! ¿Y eso qué? Nos salimos al patio y pasó una avioneta aventando dinero Yo conté casi cinco mil pesos ¿En serio? ¿Y después qué hicieron? Pues con lo que juntamos de dinero entre todos Compramos la cafetería y comimos todo lo que quisimos ¡No manches! ¿Y después? Luego nos fuimos a echar la reta ¡Y vino Messi! ¡A jugar con nosotros! ¡Ay! ¿No es cierto? Eso ya lo estás inventando Emilio ¡En serio! Yo hasta me tomé una foto con él Mira ¡No manches Emilio! ¡Sí es cierto! ¡Ay! ¡Qué tonto! ¡No hubiera faltado! Pero se fue porque tenía una junta Y después vino Ángel Aguilar a darnos un concierto Y casi le baja el esposo a la maestra de inglés ¡No manches! ¿Y después qué hicieron? Y ya terminó el receso y nos dio clase el profe Julio Pero vino su esposa y que lo agarra con las manos en la masa O más bien en la orientadora ¿Y qué hizo? No, pues hubieras visto la rastrada que le dio en el piso a la orientadora Casi casi trapeó el salón con ella ¡Suélteme! ¡Yo ni la conozco vieja loca! ¿Y el profe Julio no hizo nada? Sí, pero que me lo sientan de un derechazo que le dio su esposa ¡No manches Emilio! ¡Neta todo eso pasó ayer! ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Ramiro todo lo que pasó ayer que no vino ¿Cómo sigue profe? ¿Ahora sí ya se divorció? ¡No! ¡Ni así consigo deshacerme de esa bruja que tengo por esposa! Lo siento mucho profe Bueno, ¿y qué pasó después? Ah, y ya en la salida Regina se le declaró a Javier Bolaños y que me la manda la friendzone ¡Ay! ¡Hasta que alguien la pone en su lugar! Emilio, ¿ya le contaste lo de la maestra de inglés? ¡Oh, sí, sí! Acércate Ramiro ¿En serio? ¡Ay! ¡Nunca más vuelvo a faltar a la escuela! ¡Ja! ¡No manches Ramiro! ¿Te pintaste el cabello? ¡No! ¡No! ¿Cómo crees Emilio? Es que con el sol me cambia de color ¡Ja! ¡Ja! Bueno, ¿y por qué te lo pintaste si sabes que la orientadora no te va a dejar pasar? ¡No se va a dar cuenta! Me voy a poner una gorra para que no se note Pues no creo que te deje pasar ni con la gorra ni con el cabello pintado, ¿eh? ¡Ya están entrando! Ahora sí, es el momento de la verdad ¡Rápido Emilio! ¡Pásate rápido! ¡Tú como si nada! ¡Ramiro! ¡Ve para acá! ¡Quítate esa gorra! ¡Chin! ¡No orientadora! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Es que no te estoy preguntando si quieres o no! ¡Te estoy diciendo que te quites la gorra! ¡No es que no quiera! ¡Es que no puedo! ¿Por qué no puedes según tú? ¡Porque estoy despeinado! ¡Ay, Ramiro! ¡Tú nunca vienes peinado! ¡Quítate esa gorra y dámela! ¡Ni que estuviera haciendo tanto calor! ¡Ay! ¿Ya contenta? ¡Ja, ja, ja! ¡Está chido tu cosplay de Justin Bieber, Ramiro! ¡Sí, Ramiro! ¡Échatela del Karate Kid! ¡No me ayudes, Emilio! ¡A ver! ¡Ya se callan todos! ¡Te vas a tener que rapar ese cabello porque así no vas a entrar! ¡No orientadora! ¡Lo que sea menos rapármelo! ¡Pues entonces píntatelo al color de tu cabello! Prácticamente sería el mismo motivo por el que no lo deja pasar Traer el cabello pintado Bueno, ¿a ti quién te metió, Emilio? ¿También quieres que te deje afuera? Ramiro, ¿te cortas ese cabello o te lo pintas? Así no te quiero ¡Ay, sí! ¿Y por qué el profe no le dice nada? ¡El profe no tiene el cabello pintado! Profe, ¿se puede saber por qué viene con el cabello así? ¿Me creerías si te digo que el sol me decolora el cabello, Susi? No, ¿verdad? ¡Ya nada más falta que Emilio también se pinte el cabello y hagan una banda! ¿Y se podrían llamar los chicos que lloran? De Emilio, me encontré un globito ¿En dónde te encontraste un...? ¡Ah, de esos globos! ¿En dónde te lo encontraste? En el maletín del profe ¡No, viejo! Dicen mis papás que esos son del diablo Por eso ellos no los usan ¿Pues cuántos hermanos tienes, Felipe? Pues contándome a mí, somos... ¿17? No, pues sí No usan condón Y tampoco la tele ¡Emilio! ¡Ahí te va, cáchalo! ¡Chuchín! ¡Piénse rápido! ¡Pásamelo, Emilio! ¡Pásamelo! ¡Ay, niños, guácala! ¡Dejen de estar jugando con esa cosa! ¡Ahí te va, Ramiro! ¡Chuchín! ¡Me lo aventaste a mí! ¡Ay, guácala! ¡Quítenme esta cosa rápido! ¡Eh! No te preocupes, Regina Yo te lo quito A ver, chicos ¿Qué les pasa? ¿Qué son todos esos gritos? ¡Eh! ¡David Bernabé! ¿Qué haces con ese preservativo? ¡Eh, no! No es mi orientadora Es de ellos ¡Ja! Y aparte, mentiroso Yo que usted lo suspendía, orientadora ¡No es cierto, orientadora! Ellos lo inflaron Y se lo estaban pasando A ver, ¿quién fue el chistosito Que infló ese preservativo? Yo digo que fue Chuchín ¿Y por qué fui yo según tu peinado de Benito Juárez? Eh, no, no creo que haya sido él, mamá Digo, orientadora Susi Pues entonces los tres se van a ir suspendidos una semana a su casa Ya, Ramiro, dile que fuiste tú el que lo infló ¡Ay, no! Ok, fuimos todos y todos nos vamos a ir suspendidos como buenos amigos que somos Fue Ramiro, orientadora Él se lo encontró y lo infló ¡Ah! Ni Judas fue tan traicionero, Chuchín ¿Qué pasó, chavos? Ya estoy aquí ¿Y se puede saber por qué trajiste ese preservativo a la escuela, Ramiro? No lo traje yo Me lo encontré en el maletín del profe ¡Eh, con permiso! Creo que iré otra vez al baño ¡Julio, ven para acá! ¿Con quién ibas a usar este preservativo? ¡Ay, te vas, Ramiro! ¡Estás solo! ¡Acá, Emilio, acá! ¡Acá! ¡Acá! Pero neta que si no fuera... ¡Ay, no, Regi! ¿Estás bien, bebé? ¡No manches, Emilio! ¡Vamos! ¡Ay, no, Emilio! ¡La mataste! ¡Regina está muerta! ¡Mataste a Regina! ¡La mataste! Chuchín, ¿podrías quitar tu música? ¡Oh, sí, sí! Perdón, perdón Es que pensé que le hacía falta suspenso al asunto ¡Ay, no, Ramiro! ¡La desviví, chuchín! ¿Puedes quitar tu maldita música? Sí, 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 sí Perdón, es que se volvió a poner error de dedo ¡Ay, no, Emilio! ¿Y ahora qué vas a hacer? Todos sabían que la odiabas Pues sí, pero... ¡Pokis! O sea, sí me caía más o menos ¿Qué pasó, chavos? ¡Ya estoy aquí! ¡Profe! ¡Qué bueno que llega! Le di un balonazo a Regina Y no reacciona Creo que la desviví ¡Pueaaah! ¡Ay, chuchino! ¿Qué era algo importante, hijo? Me estaba comiendo mi lonche Ok ¿Ya intentaron el RCP? No, profe ¿Qué es eso? Pues la verdad no sé Pero se escucha padre Profe, le juro por mi mamacita santa Que fue sin querer queriendo ¡Emilio, tranquilízate, hijo! No podemos hacer nada Si estás así de alterado ¿Por qué no te tranquilizas? Profe Estaba tranquilo Oigan, Regi Se está despertando ¡Aaah! ¡Ahora es un zombi! ¡Eso espíritu que viene por mí! Por favor, no me lleves Soy muy guapo Joven e inteligente Para morir Nunca había visto un espíritu, chavos Y son horribles No es el espíritu de Regina Ni un zombi Es Regina que se está despertando Del balonazo que le dio este sonso Van a verlos Voy a acusar con la orientadora Del balonazo que me dieron Sí, Regina Acúsalos Yo te acompaño, hija A usted también le voy a acusar Sí lo escuché cuando dijo Que yo no era importante No, Regina Espérate Eso no era un cliché, hija Usted ni siquiera sabe Qué significa esa palabra De veras con esta gente ¿A quién espera, Ramiro? A Emilio Ya ves que él se llevó Nuestro proyecto del profe Julio ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya tiene listo su proyecto? Recuerden que solo hoy lo califico Y quien no me entregue hoy Se va extra Sí, sí Ya lo tenemos, profe Usted no se preocupe Sale, chavos El equipo de David Váyanme pasando su proyecto A mi escritorio Ay, no Después de ellos Vamos nosotros Dios Yo sé que no me he portado Nada bien Ya nada más Termino con este equipo Y me voy con el equipo De Regina Sí, profe Ramiro y si le marcas a Emilio Ay, Emilio Contesta Contesta Bueno ¿Dónde estás, Emilio? Te estamos esperando Porque ya vamos a pasar A entregar el proyecto Pues entráguenlo No podemos entregarlo Porque te lo llevaste tú ¿Ya se te olvidó? No, Ramiro Tengo mucha gripa Ni siquiera puedo respirar ¿Y eso qué me importa, Emilio? Mueve tu enfermo trasero Y tráenos ese proyecto para acá Por favor En serio, no puedo Me necesitaron reposo absoluto Por tres días Pásamelo, Ramiro Te paso a chuchín Ten Emilio, por tú bien Más te vale venir con este proyecto Pero tú ni siquiera hiciste nada, chuchín Ramiro, Regina y yo Fuimos los que hicimos todo el trabajo Solo ven, entrégalo y te vas No puedo, en serio Pues entonces manda a tu mamá A tu abuelita o a tu perro O a quien sea Pero queremos este proyecto ya ¡Échale, chavos! Me voy con el equipo de Regina Ay, ¿y ahora cómo le explicamos? No lo tienen, ¿verdad? O sea, sí lo tenemos Pero no aquí Es que se lo dimos a Emilio Para que se lo llevara Pero no vino En este caso no se preocupe ¿En serio ya no nos tenemos que preocupar, profe? No, ya no Porque ya están reprobados en mi materia Un momento Nadie estará reprobado mientras yo viva ¡Aaah! Oye, Emilio, no te parezcas así, hijo Te pareces a mi esposa cuando se despierta por las mañanas Aún no puedo creer que te vayas a pelear con Miguelito, chuchín ¿Por qué lo dices, Ramiro? ¿Por la edad? Porque una vez golpea a dos vatos de tercero que lo estaban molestando Los mandó al hospital Tranquilo, Ramiro Estoy nivel alto en artes marciales mixtas No le voy a tener miedo a ningún enano Pues ojalá le rompa la cara a ese méndigo chaparro Bueno, ¿y a todo esto por qué se van a pelear? Bueno, pues Dame permiso, chuchín, si yo es en mi banca ¿Ah, sí? Pues ¿en dónde está tu nombre? Que no lo veo Efectivamente Está abajo de mancado con pumón ego Pues adivina qué Yo me voy a sentar en donde yo quiera, Miguelito Ni creas que vas a ocupar mi lugar Yo llegué primero aquí Oblígame, enano Pues no sabía que las jilafas hablaban A ver, chavos, chavos Está muy tenso el ambiente por aquí ¿Por qué se están peleando? Porque chuchíncillo me quitó mi banca Y yo siempre me siento ahí Pues siéntate en otro lugar, Miguelito Como si no hubiera más bancas Esto no se va a quedar así Te veo en la salida Pues no te tengo miedo Nos vemos en la salida ¿Y solo porque le quitaste el lugar Empezó a llorar la niñita? ¿A quién le dijiste, niñita? A nadie, a nadie Te veo acá afuera, chuchincillo Ahora sí, escena, no vas a ver quién soy No, chuchín, espera Ahora sí A ver quién va a necesitar más la silla Pero la silla de duedas Tú puedes, chuchín Rópele su Madre santa A ver, aquí nadie se va a pelear ¿O quieren que le hable a la orientadora? Ay, creo que me tiraron un diente, chavos Ay, ay, ay Ay, es que usted también tuvo la culpa, profe ¿Para qué va de borrega con la orientadora? Te me hubieran dicho que era un karateka Y un peleador de artes marciales mixtas Ya, Ramiro Apúrate para terminar el trabajo Ay, es que no tengo ganas de hacer la tarea Pero en este momento A mí me van a dar ganas de hacer la tarea Porque Dios es grande Ay, por fin Porque el diablo no va a poder con mis ganas de hacer la tarea Ay, porque Dios es más grande que la huevonada Así se habla, Ramiro ¡Aleluya! A ver, ¿quién está gritando? Como ya terminaron, ya voy a revisar el ejercicio Ay, Ramiro, el que está gritando, orientadora Oye, Emilio, qué chismoso eres Pero en este momento A ti se te va a quitar lo chismoso Porque Dios lo dice No manches, Ramiro Porque en este momento Tú vas a dejar de ser hijo de Pati Chapoy Y te vas a convertir en hijo de Dios desde ahora Ramiro, ya te callas o te sales Tu orientadora, usted es bien regañona Pero desde este momento Dios me dice que usted dejará de ser regañona Y se va a convertir en mejor persona Porque va a ser hija de Dios Y no del diablo Salte, Ramiro No me voy a salir porque usted no me manda Porque el que me manda es Dios Porque yo le hago caso a Dios Porque yo soy hijo de Dios A ver, ya te calles, Ramiro Ya deja de meter a Dios en esto No me callo porque a mí solo me calla Dios Y solo por eso me sacó del salón, profe No, pues así le voy a decir a mi esposa A ver si no me saca de la casa ¿No se ha divorciado de su esposa? Pues yo, ¿desde cuándo? Pero ella dice que nunca me va a dar el divorcio ¿Y así está saliendo con la orientadora Susy? Pero en este momento usted se le va a quitar a un mujeriego Porque así lo dice Dios Tenía razón la orientadora al sacarte del salón Desde que eres cristiano ¿Qué? ¿Cristiano? ¿Dónde? No, yo le digo a Ramiro que desde que es cristiano Ni quien lo aguante Ah, sí Me caías mejor antes Ahora por cada cosita que digo me avientas un sermón ¿Tampoco ustedes no creen en Dios? La ciencia no me lo permite Pero desde este momento tú vas a creer en Dios Porque ahora sus almas le pertenecen a nuestro Señor Ah, sí, sí Ya, Ramiro Ya mejor me voy De veras De veras ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? De aquí, Emilio, viendo al arquijuve Pero si nosotros no estudiamos arquitectura Ya lo sé ¿Pero tú sabías que es una zapata corrida? No sé Cuando el zapato corre a su esposa No, Emilio Es para desplantar muros Muros con bloc O sea, sí sé que los muros son de bloc, ¿eh? Bueno, ¿y tú para qué quieres saber eso Si nosotros no estudiamos arquitectura? ¿Estudiamos contabilidad? Nunca está de más saber, Emilio Una hora después A ver, no ¿Quién puso ese contacto ahí? Pues el albañil, Ramiro A ver si saben que un contacto se deja 30 centímetros por encima del firme Lo voy a tener que quitar ¿Tú? Pues sí, ¿quién más? Ramiro, ¿qué haces? Estamos quitando ese contacto que no debería de ir ahí Y ranurando para cambiarlo de lugar Pero si ya perforaste toda la pared ¿Por qué te peinaste así? Porque siento que este peinado da poderes arquitectónicos Ah, no, sí ¿Y por qué perforaste toda la pared? El término que estás buscando es ranurar Y estamos ranurando porque vamos a cambiar el contacto de lugar Eh, Ramiro ¿Es normal que veamos el salón de al lado? Oye, así no va en la ranura, Chuchín ¿Vas a debilitar todo el salón? ¡Pero sí! ¡Ya ranuraron todo el salón! Ramiro, ¿seguro de que sabes lo que estás haciendo? Pues la verdad... No Es que en el video del Arqui se veía más fácil Ya, Ramiro Aquí está la manguera que me pediste, hijo Ah, gracias, profe Ya sígale con el piso Recuerde que debe de tener un declive de 15 grados ¿También está rompiendo el piso? No, solo le estamos dando una elevación para que se vaya el agua pluvial Por eso se nos inundaba el salón No, pues se ve que sí le sabes, ¿eh? ¿Qué se supone que están haciendo? ¿Cambiando el contacto de lugar? No, que sí sabía lo que estabas haciendo, Ramiro Por tu culpa nos quedamos sin nuestro salón un mes hasta que lo reparen Ay, nadie valora mis dotes de arquitecto ¡Echale, chavos! Pues ahora estudiar al aire libre ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero y estén súper, súper bien Estamos aquí con los chicos de Prepa 3 ¡Woo! Sí, woo, genial ¿Quién eres tú? ¿En serio no me reconocen? Diego Chávez Ya casi un millón de suscriptores en YouTube Más de seis millones en TikTok ¡Oh, ya! ¿Eres el que regala carros y cazas? No, ese es Alexis Zoman Yo hago videos probando cosas Y ahora hago videos haciéndole preguntas a los estudiantes ¡No me digas! ¡Eres Islas Vlogs! Creí que sus chinos eran reales Y la ch... ¡No! ¡No! Yo soy Diego Chávez ¿Qué les parece si mejor empezamos con el video? ¿Estás seguro que no es un robachicos? Sí, sí, seguro ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero y estén súper, súper bien Estamos aquí con los chicos de Prepa 3 ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué genial! Sí, qué felicidad Más emocionados Cooperen, por favor Les voy a pagar ¿Vayan, hijo, dinero? ¡Eh! ¡Estoy muy emocionado! ¡Qué felicidad! ¡Eh! ¡Woo! Bueno, hoy vamos a ver Lo más random que tienen estos chicos en su mochila ¿Cómo te llamas? Emilio Alvarado ¿Tú qué es lo más random que dirías que llevas en tu mochila? ¡Vaya! Un osito que me regaló mi ex, Regina Y no saben cuánto le extraño ¡Regina, regresa, por favor! Bueno, ya, ya Con eso es suficiente ¿Tú qué dirías que es lo más random que llevas en tu mochila? Yo llevo tequila en esta botella de agua para que nadie se dé cuenta Ok Muy alcohólicos desde chavitos estos bros Bueno, tú ¿Qué dirías que es lo más raro que llevas en tu mochila? Yo traigo las llaves del carro de mi mamá Esas las escondí porque no me dejó ir a una fiesta Señora, si está viendo este video, ya no busque sus llaves Ya sabemos quién las tiene Estoy tremendo, soy muy loco A ver, chicos, ya retírense todos a sus casas Y a ti también te voy a pedir que ya te retire, chicos Si no quieres tener problemas Ey, pero primero que nos pague Ah, sí Espera ¿Qué? ¿20 pesos? Oye, saqué mis mejores dotes de actuación A mí solo me dio una torta, chavos Ey, esa torta estaba en mi mochila Ladronazo ¿Qué onda, Emilio? Ah, Ramiro, ¿qué te pasó? Estás viejito Tú también estás viejito, Emilio Ahora somos ancianos Ah, pero yo sigo siendo un galán Ay, no puedo creer que todavía sigamos en la prepa Ay, te dije que le echaras ganas, ¿ya ves? Pues tú tampoco te has graduado Y eso que eras el más inteligente de la prepa Pues sí, pero me empecé a juntar contigo y se me pegó lo burro ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? ¿Profe sigue vivo? Pues claro, chavos Los traje al futuro para que vean lo que pasará si no le echan ganas a la escuela O sea que nunca nos graduamos y seguimos estudiando la prepa a nuestros 70 años Yo les dije que le echaran ganas a la escuela Pero preferían saltarse las clases, chavos Ay, no ¿Y Regina? Regina regresó contigo y se casaron Nada más que ella sí se graduó Y ahora te está pagando la escuela ¿Qué? ¿En serio? Y Valeria, profe Valeria te terminó por Chuchín La conquistó con su acento Y también porque vio que nunca ibas a terminar la prepa ¿Y qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con David? El David dejó de ser otaku Y se convirtió en gigolo de viejitas desesperadas ¿Y el Felipe? ¿Qué pasó con el Felipe? El Felipe se salió de la prepa y puso un puesto de barbajo afuera de la escuela ¿Y la orientadora Susy? No, pues me dejó por irse con el profesor de inglés ¿O sea que yo me quedé soltero para toda mi vida? No, hijo, tú te casaste con la maestra de inglés Siempre sí la conquistaste Te lo dije, Emilio Algún día iba a conquistar a la maestra de inglés Mis 50 pesos Ay, ¿en serio? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Profe del presente? Ay, ay, ay Pues sí, chavos ¿A quién esperaban? Ramiro, Ramiro, Ramiro No, no quiero estar viejo No quiero quedarme en la escuela para siempre Me quiero graduar Pues así como vas, lo dudo, hijo No me has entregado nada Espere, profe Me voy a poner a hacer todos sus trabajos Emilia Ramiro, ¿y si colgamos a David del ventilador? No veo por qué, ¿no? Ahora sí, David No, en serio Ni se atrevan Bájenme de aquí Yo ya no estoy jugando Esto ya no es gracioso Es vergonzoso Una piñata Mejor hay que jugar a Tina Le al otaku Chicos, ya se callan Estoy en el salón de al lado Y no puedo dar mi clase Porque ustedes no se callan ¿Dónde está su jefa de grupo? ¿Tú eres la jefa de grupo? Sí, pero a mí no me hacen caso Y tampoco es como que les vaya a pegar, ¿verdad? Pues no, pero puedes ir con la orientadora Para que venga a callarlos Ahorita voy Pero es que luego se enoja De que la interrumpo Pues más se va a enojar Después de que lo reporte en la dirección Porque es su grupo Pues no creo que pueda Pues yo creo que sí Además no está su profesor favorito Como de costumbre no ha llegado ¿Quién dice que no? Pues qué bueno que llega A ver si alguien puede controlar a sus alumnos Pues ese alguien Los tiene muy bien controlados Pues parece que ese alguien Está equivocado y no los conoce bien Cuando decimos ese alguien Nos referimos a mí, ¿verdad? No voy a seguir discutiendo Con un intento de profesor Mejor voy a ir a reportarlos Yo creo que usted no lo hacía Profesor Rafa No, y en especial a ti Que estaba aventando papelitos Sí ve al niño que está colgado En ese ventilador Hola ¿Me puede bajar de aquí, por favor? Pues si no reporta Va a terminar como ese niño Así que usted sabrá, profesor Pues no les tengo miedo ¡Orientadora Susi! ¡Vamos a alcanzarlos, chavos! Sin ustedes se van expulsados Y yo pierdo mi trabajo ¡Vamos todos! ¡Sí, vamos! ¿Hay alguien que me baje? Se fueron todos ¡Ayuda! ¡No manches, Emilio! Nuestra escuela se convirtió En un balneario Y así se atreven a pedirnos El uniforme completo Y el corte de cabello ¡Ay, me hubiera traído Mi traje de baño! ¡A ver, chicos! ¡Ya vayan pasando a sus salones! ¡Ajá! ¿Y cómo pretende Que nos vamos a pasar? ¿En canoa? ¡Ay, Emilio, no exageres! No está tan hondo, mira ¡Ramiro, te caíste! ¡No! Se bajó a platicar con los peces ¡Ramiro! No estaba tan profundo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué les parece mi nueva trajinera? ¿De dónde demonios Sacó una trajinera, profe? Tengo contactos Bueno, ¿se van a subir o qué? ¡Ah, genial! Ya hasta tenemos transporte Dentro de la escuela Jaime, al salón del tercero ¡Y rápido! Pero ustedes también Ayúdenme a remar, chavos Miren, un cocodrilo Más bien un cacadrilo, hijo Aquí no hay cocodrilos Profe, ya me mareé Ya pare Pues cómo no nos vamos a marear Si el profe está remando en círculos Rémele bien, profe Lo siento, chavos Es que todavía no sé manejar bien esta cosa Profe, cuidado Vamos a chocar con una jarri... ¡Ah! ¡Ah! ¡Profe, Ramiro se cayó! ¡Hombre al agua! No te preocupes, Valeria Yo lo salvo ¿A poco usted sabe nadar, profe? Porque si sé nadar En mis tiempos Me decían Sireno Man ¡Allá voy, Ramiro! ¡Ah! ¡Allá voy, Ramiro! ¡Ahí vienen! ¿Ramiro viene cargando al profe? ¡Ayúdenme con el profe! Profe, ¿no que sí sabía nadar Y que le decían Sireno Man En sus tiempos? Pues sí, hijo Pero después de un minuto de nadar Me cansé Y pues preferí evitar la fatiga Ramiro, ¿ya supiste que nos van a venir a entrevistar los de las becas? ¡Ay, no! Y yo me traje los tenis nuevos Espérame, los voy a quitar ¿Me prestas unas tijeras? ¿Y las tijeras para qué? Para cortar mis calcetines Tienen que ver que realmente necesito la beca ¡Ja! Y si solo te regalan unos calcetines nuevos Habré recuperado lo perdido ¡Chicos, buenos días! A ver ¡Shh! Nos visitan los encargados de las becas Y les van a hacer una entrevista ¡Qué bueno! Ahora sí voy a poder pagar todas mis deudas ¡Profe, las becas solo son para los estudiantes! Ah, sí Hola chicos, buenos días Mi nombre es Ricardo Peralvillo Yo voy a ser el encargado de entrevistarlos ¿Perdón qué dijo? Es que a veces no escucho Pero no puedo comprarme el aparato para oír bien Lo siento, lo siento Yo voy a ser el encargado de entrevistarlos Ramiro, ¿qué haces? Tú escuchas perfectamente bien ¿Qué, Emilio? Es que no te escucho De acuerdo Ramiro Ramírez, ¿verdad? ¿De qué tamaño es tu casa? ¿A poco las cajas de huevo cuentan como una casa? Eh, no lo sé Bueno, ¿y quién vive contigo? Mi mamá, mi papá, mis tres hermanos, mis dos tías, mis primos y mis abuelos Éramos más, pero nos los tuvimos que comer por el hambre ¿Todos viven en esa caja de huevo? Es que tenemos que tomar turnos para estar adentro de la caja ¿Cuántas comidas haces al día? Una vez a la semana Y eso si encontramos comida en la basura Híjole, qué mentiroso es Ramiro Todo eso no es cierto ¿Y cuentan con agua potable por lo menos? Sí, cuando llueve Ay, por favor, no me vayas a decir que te bañas con tierra Dice mi mamá que con la comida no se juega Pero sí tienen la posibilidad económica de pagar tus estudios, ¿no? Pues debemos la colegiatura desde el kinder Usted dirá No, en ese caso te vamos a tener que llevar a un albergue O al DIF ¿Espere, qué? ¿Dónde están sus compañeros Ramiro y Emilio? Se salieron orientadoras Pásame sus mochilas, me las voy a llevar Ay, no, Emilio, no están nuestras mochilas ¿Cómo no van a estar, Ramiro? Si es cierto, no están Ya sé quién las tiene Ay, mejor hable, profe Julio, porque ya me está cansando Ya les dije que yo no las tengo, chavos ¿Para qué las querría? No lo sé ¿Para venderlas y tener dinero para comer? Ay, ahora sí, profe No, no, Ramiro Derechos humanos Ay, entonces si él no las tiene, ¿quién las tiene? Ay, no se haga que no sabe, don Memo Usted las tiene Ay, ya les dije que yo no las tengo, chavos ¿Creen que me daría a conocer por robarme unas mochilas? Ay, entonces si no fue usted, ¿quién se las llevó? Yo no tengo sus mochilas La orientadora se las llevó porque ustedes no estaban en el salón Entonces vamos a la orientación por ellas No, chavos Lo más seguro es que se las haya llevado a su casillero de cosas decomisadas Wow No sabía que teníamos un sótano debajo de la escuela Esto me recuerda al capítulo del Chavo del Ocho cuando entran a la casa de la bruja del 71 Mira, Ramiro La orientadora Ahora sí, esos escuincles me la van a pagar Ay, no Emilio, ten cuidado ¿Quién anda ahí? Ay, esos estúpidos gatos Ahora sí, ¿en qué estaba? Emilio, mejor vámonos Emilio, cállate Pues me pisaste el dedo chiquito de pie, ¿cómo no voy a gritar? Ay, ¿quién anda ahí? Otro gato ¡Ramiro! Emilio, ¿qué hacen aquí? Emilio, te estoy hablando Emilio Emilio ¡Ay, qué! Ya encontré nuestras mochilas Vámonos antes de que venga la orientadora ¿A dónde van con esas mochilas? ¡Ay, la bruja! ¡Ay, no, Emilio! Ya no siento mis dedos ¡Ay, mi hermano! Ay, ya Es que se me habían congelado por el frío Pero querías que hiciera frío, ¿no? Yo ya no siento los dedos de mis pies Pues sí, prefiero traer el trasero congelado a traerlo sudado ¡Iu! ¡Qué asco, Ramiro! Además, con el frío te puedes poner mil chamarras Con el calor ni modo de que vengas desnudo El profe nos daría clases en calzones Bueno, ¿qué tanto me ven, chavos? ¿Nunca habían visto a un profesor dar clases en calzones? Sucios, ¿no? ¡Iu! Debo dejar de imaginar todo lo que me cuentas Hablando del rey de Roma ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí temblando de frío, profe ¿Pero qué tú no eras el que quería que hiciera frío, Ramiro? Ya estarás contento, hijo Sí, pero prefiero que haga frío a que usted nos dé clases en calzones ¡Ah, caray! ¿En calzones? Profe, ¿y si prende la calefacción? Aquí parece congelador Pues a menos de que lo prenda con fuego para que nos caliente Porque esa cosa lleva años descompuestos ¿En, chavos? ¿No les llega un olor a quemado? Así como cuando el David está pensando mucho No es por ser chismosa Pero Ramiro y Emilio hicieron una fogata aquí adentro del salón ¿Hicieron una fogata aquí adentro, chavos? Es que se le cayó una tabla a mi banca y ya sabe lo que dicen Ah, fogatas del árbol caído ¿O de la bancarrota? ¡Guau! ¿Nunca habías visto un avión? Espera, los aviones no son redondos ¡Es un ovni! ¿Cómo va a ser un ovni, Ramiro? Ya te dije que eso no existe ¿Soy yo o esa cosa viene para acá? Qué raro, pareciera como si ¡Viene para acá, Emilio! ¡Que hay un empateo de atrás! ¡Vamos! ¿Crees que estén bien los marcianos, Emilio? Ramiro, ya te dije que no existen los marcianos Saludos, terrícolas Ah, buenas tardes Buenas ¡Ahhh! ¡No me comas, señor marciano! Yo siempre supe que ustedes existían Jaime Maussan es mi pastor Nada me faltará Tranquilo, terrícola Nosotros no comemos humanos Pido disculpas por haber destruido su patio Ah, no te preocupes Ya que más le puede pasar a esta escuela ¿En serio? ¿Eres un marciano de verdad? Es correcto Aquí tienes mi identificación ¡Wow! Tenemos a un amigo marciano, Emilio ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es T-1245 Eh, no ¿Cómo que no me convence? Te voy a decir ojitos No me desagrada tanto ese apodo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Eh, buenas ¡Ahhh! Tranquilo, profe Es amigable Le pusimos ojitos Ey, qué pedo, güey Menos mal, chavos Pensé que nos venía a secuestrar Perdón, profe Pero yo no secuestro porquerías Aprende rápido O sea que ¿No nos vas a abducir? Bueno Realmente venimos por unos humanos Para llevarlos a Marte Llévate a mi esposa, por favor Es más Si quieres Te pago No por el momento Por ahora Tendré que arreglar mi nave Para seguir mi viaje ¡Anímate, caray! Ya me había emocionado Bueno, pero la propuesta Sigue en pie A ver Ese jovencito Quítase la máscara Que todavía no es día de brujas Pero no es una máscara Bueno Entonces Se la voy a quitar a la fuerza ¡Auch! Mucho dolor Mucho dolor Tendré que exterminar Exterminar No, no, no Ojitos Orientadora Ya déjelo Es un marciano De verdad Ahí está su nave ¿Qué? Ay No se preocupen Yo puedo revivirla Pues aunque sea un marciano Debe de traer el uniforme completo Para que pueda estar aquí Ramiro ¿Ya supiste que van a cambiar A un niño de la tarde A nuestro salón? Sí, pero dicen que es un desastre Por eso lo van a cambiar A nuestro salón ¿Y no sabes quién es? Ni idea Pero dicen que dejó loca A una maestra ¿En serio? Y dicen que lo han corrido De todas las escuelas En las que ha estado ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos hablando De nuestro nuevo compañero Sí, caray Dicen que es un niño problema ¿Ya supieron que dejó loca A una maestra? Ya hasta me está dando miedo Y eso que todavía Ni lo conozco Yo también tengo miedo, chavos ¿Qué tal si a mí También me deja loco? Más de lo que ya Lo dejó su esposa A ver, chicos Ya vayan pasando A sus salones Ya no quiero a nadie Aquí afuera Orientadora ¿Por qué cambiaron Al niño problema A nuestro salón? No lo sé, Emilio Pero espero que se lleven Muy bien con él Y no hay manera de que No sé No lo pasen A nuestro salón No, Ramiro La decisión Ya la tomó la directora De velado positivo, Emilio Le vamos a poder Echar la culpa De todo al niño nuevo No podemos hacernos Sus amigos Para que nos defienda De todos A ver, chicos Les presento A su nuevo compañero Jesús Peñalosa ¡Chuchín! Ay, muchas gracias Piedra en el zapato Un hijo de su... Mucho gusto Yo soy Emilio Qué bueno Que nos volvemos A ver las caras Profe Julio Este mocoso Es el mismísimo Chamuco en persona Quiero que sepas Que ya no te tengo miedo Escuincle ¿Ah, no? Bueno, sí La verdad, sí No me hagas daño Por favor, chuchín Profe, ¿eso es pipí? Ay Voy por Don Memo Para que venga a limpiar Tus gracias, Julio ¿En serio no lo ves? Mmm... Oh, ya Sus uñas están... Muy bonitas Ay, no ¿No ves algo raro ahí? No Solo veo que se asoma su... Ah, ya Era eso ¿Qué haces, niños? De nada Nada ¿Y tú qué haces? Sí, vi lo que estaban viendo Bueno, a ver, los voy a acusar No estábamos viendo nada malo Solo es una chica enseñando sus uñas Sí, pero en el video de la tipa Está enseñando su puchaina Ajá ¿Y tú cómo sabes, Regina? ¿Acaso ya lo viste? Sí, pero yo lo vi por error ¿Y eso que no han visto el otro video Que se hizo viral? ¿Lo quieren ver? A verlo Digo... A ver, ya que... Miren Eso es un... Ay, guácala, chuchín ¿Por qué nos enseñas eso? Pues yo pensé que les gustaba Como tú y Emilio nunca se separan Ni para ir al baño Pues sí, pero es porque somos mejores amigos ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, ¿ya vio este video? Mire Ya ni me diga, Ramiro Lo puse un segundo ¡Un segundo! Y mi esposa ya se quería divorciar de mí ¿Y qué hizo después, profe? No, pues no lo dejaba de repetir Para ver si me lo cumplía Pero no A ver, ¿quién está viendo ese video Que dice David En donde aparece esa... Esa cosa Ya ven Les dije que los iba a acusar Si no me lo enseñaban El profe El profe nos lo estaba enseñando En serio Nosotros le dijimos Que estábamos muy chicos Para ver esas cosas Vámonos a la orientación, Julio Rápido, muévete Ustedes me deben 20 pesos Por no acusarlos Con la orientadora Vas, Emilio Pon mis 20 Ay, sí ¿Y yo por qué? ¿Tienes cambio de uno de a 200? Sale, chavos Les voy a ir hablando Para que me traigan sus libretas Ramiro, Ramírez Ay, Emilio Yo no quiero ir ¿Por qué? Ay, ¿a poco no le has olido la boca al profe? No le huele Le gie de horrible Rápido, Ramiro Porque ya tiene que quedar esto hoy, hijo Ay, sí Ya voy Ah, mire, profe Qué casualidad Me encontré un cepillo Y una pasta de dientes ¿Una lavadita antes de empezar? Que no, hijo Yo estoy bien así por el momento Ay, insisto Échese una lavadita antes Ay, que no, hijo Entiende Mejor enséñame tu libreta Para terminar rápido No Mejor le enseño un video De la importancia de lavarse la boca ¿Qué dijiste, hijo? Eh, que si no quiere un chicle Ah, no, Ramiro No me gusta mascar chicle Se nota Se nota Sale, Ramiro Vamos a contar juntos tus sellos, hijo No Mejor usted solito, profe Yo desde acá lo escucho Ya, profe Cuéntelos Ramiro No me vas a escuchar Desde allá afuera, hijo Sí, profe Nada más hable más fuerte Deja de estar de payaso, Ramiro Ven para acá, hijo Rápido Ya, profe Ya estoy aquí Bueno, ¿qué te pasa, hijo? ¿Por qué te comportas tan raro? La verdad ¿Estás seguro de que quiere la verdad? Bueno La verdad es que le huele horrible la boca Parece que se le murió algo allá adentro Ah, caray ¿Conoce estos? Es un cepillo y una pasta de dientes Rápido, Emilio Agárralo Lo siento, profe Pero es por su bien No se mueva Abra bien grande la boca, profe Ayuda A alguien que me quite este par de locos A un zorro Soquilio Chicos, ¿pero qué le están haciendo al profe Julio? Le estamos lavando los dientes Porque parece que se le murió algo en la boca Yo les ayudo Profe Julio No se esté moviendo ¿Con qué quieren jugar rudo? Vamos a ver qué tienen Ay, 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 mi brazo Mi brazo Ra, ra, ra Ramiro Te estoy hablando, hijo No, nada Nada, profe Aquí está mi libreta Ya estás igual de raro que el David Sale Emilio Alvarado Presente, profe Ya voy Ten, Emilio Lo vas a necesitar Buenos días, chicos A ver, ya Silencio Se callan Profe, ¿me permite decirle algo a una de sus alumnas? Claro que sí, orientadora Pase, pase A ver, Regina Castillo Presente, maestra Aquí estoy Ok, como tú eres la alumna con mayor excelencia académica Tú vas a ser la que va a decir el discurso de despedida Orientadora, pero si ya me había dicho a mí que yo lo iba a decir Ay, no, en serio ¿Pero qué tengo que decir o qué? A ver, Emilio Ya, silencio Regina, tú tienes que preparar el discurso que les vas a decir a tus compañeros A continuación, su compañera Regina Castillo les va a dedicar unas palabras de despedida Ya, ya, Regina, te toca Ahora sí vas a dar un discurso inolvidable No, Emilio, ¿qué haces? Shh, es una broma, Ramiro, vámonos Ya estoy aquí, orientadora ¿Ya empiezo? Sí, Regina Toma el micrófono Suerte Buenos días, compañeros Maestros Y padres de familia Yo, Regina Castillo Aunque fui la niña más castrosa del ciclo escolar Oigan Regina, ¿en serio ese es tu discurso de despedida? No, orientadora No, orientadora Alguien me cambió mi hojita Te lo dije, Ramiro Estuvo buena Ya denme mi hojita, niños Son unos babosos Bueno, ahora sí los dejo en manos de Regina Castillo Y su discurso de despedida Ya, ahora sí Buenos días, compañeros Maestros Y padres de familia Los días que estuvimos juntos fueron maravillosos Estuvimos en las buenas Y en las malas ¡Es mentira! Dicen que que Persevera alcanza Y esta generación perseveró para concluir la preparatoria Que es solo un escalón más hacia la cima del éxito ¡Sí! ¡Bravo, Regina! ¡Sí se da un discurso! ¡Shh! Guardamos silencio, chicos ¡Allá atrás! Esto no es un adiós Sino un hasta luego Es por eso Maestros y padres de familia Les damos las gracias por habernos impulsado Chale, no voy a llorar ¡No voy a llorar! ¡Yo ya estoy llorando, chavos! ¡Es algo re que te es triste! Y concluyo con una frase que me gustó mucho Esto no es el final de todo Sino el comienzo de un capítulo nuevo en nuestras vidas ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! 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 ¡Ay, profe! ¡Ses sonó sus mocos con mi suéter! ¡Ya, profe! ¡Ya no llore porque si no también me vas a llorar a mí! Gracias, Regina Ok, después de esas palabras tan conmovedoras que nos dedicó su compañera Regina Vamos a seguir con nuestra ceremonia de clausura ¡Bravo! ¡No me llere! ¡Me quema! ¡Bravo! ¡Bravo! Profe, vayas al salón a seguir llorando porque no nos deja escuchar ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Vienes vestido de papá pitufo o qué? Falta un montón para Jawellyn No vengo vestido de papá pitufo, soy tristeza Es que voy a ir a ver Intensamente 2 al rato en la salida Pero tú y yo habíamos quedado que íbamos a ir este fin de semana Pues sí, pero tú me dijiste que no estabas seguro de ir porque ibas a terminar el proyecto ¡Pero sí lo terminé! Pues lo siento, Emilio, pero ya hice planes con alguien más para ir hoy ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿O sea que invitaste al profe a ver Intensamente 2 al cine? No, ¿cómo crees, hijo? Yo me pinto así todos los días para dar clase Ramiro, ¿en serio vas a ir con el profe? Sí, además él sí se quiso disfrazar conmigo y tú no Pues es que nos íbamos a ver muy estúpidos yéndonos disfrazados así en el camión Nos iban a confundir con payasitos Pues allá tú si quieres ir, todavía puedes cambiar de opinión Sí, ¿y ahora cómo me voy a disfrazar? Pues si quieres tengo color morado en mi mochila A ver, Ramiro, no puedes venir así a la escuela todo pintarrajeado Te me vas al baño a despintar, aquí no es circo Hola, Susi, yo sí puedo pasar Bueno, ¿por qué vinieron a la escuela todos pintarrajeados? ¿Qué son payasos o qué? Julio, no me digas que... Sí, vamos a ir a ver Intensamente 2 a la hora de la salida Julio, pero si ya habíamos quedado que le íbamos a ir a ver el fin de semana Pues sí, sí, pero es que Ramiro no se tarda 5 horas arreglándose No se enoja cuando ya estamos en el cine y no me hace comprar cosas que no se va a comer Pues así pintarrajeados no entran Ay, fue muy mala idea ya venir disfrazados Ay, profe, no va a ser nada Vamos a estar aquí 5 horas Pero ve el lado positivo, Emilio, las personas que pasan nos dan dinero Gracias, que Diosito se lo pague ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? Estoy revisando si ya cayó la beca ¿A ti ya te depositaron, Emilio? No, todavía no Pero no te preocupes, a nadie la han depositado Es que mi mamá me dijo que le dijo a una señora que a su hija ya le habían depositado la beca Pues qué chismosa ¿Mi mamá? No, la señora que le dijo a tu mamá Ah, sí, ya sé, voy a marcar a ver si ya me depositaron Ramiro, a nadie le ha caído la beca ¿Qué te hace pensar que solo te van a depositar a ti? Shh, espera, Emilio ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué hace Ramiro? Está consultando lo de su beca, que no entiende que a nadie le han depositado Ay, ¿cómo que cero pesos? ¿Cómo que cero pesos? Ramiro, es una contestadora automática, no te va a responder A ver, chicos, ya vayan pasando a su salón Y a usted, profe, lo espero en mi orientación Orientadora, ¿usted no sabe cuándo nos van a depositar nuestra beca? No, chicos, a mí no me pregunten nada de esos temas Por eso se les dio la información a los papás en la junta de padres de familia Ajá, a mí se me hace que usted se quiere quedar con nuestra beca Voy a exigir que nos den nuestra beca Ramiro, ¿cómo crees que la orientadora nos va a robar? Ajá, ¿y tú qué sabes, Emilio? Y con permiso, voy a hacer una huelga para que nos den nuestra beca Ahora sí, griten con todo El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido ¡Queremos nuestra beca! Nunca pensé que lo fuera a apoyar toda la escuela A ver, chicos, se callan Se me van todos a sus salones No tienen nada que estar haciendo aquí Susi, mejor métete a tu orientación No vaya a ser que te linchen Ya no estamos en esas épocas Se me van todos a su salón ¡Ya! ¡Sáquen las antorchas! Ramiro, ¿de dónde sacaste esas antorchas? No, yo creo que mejor sí me meto Ramiro, Ramiro, vi algo horrible Tranquilo, Emilio, se llaman espejos y puedes reflejarte en ellos No, Ramiro, no es eso Es el chisme del año ¿Me vas a contar o vas a seguir con tus adivinanzas? Pero mejor siéntate porque te vas a ir para atrás Ok, vi a la orientadora besándose con el profe de inglés ¡Ay, no! Eso significa que cuando el profe se entere se va a desquitar con nosotros ¿Y por qué se desquitaría con nosotros? ¿No te acuerdas que cuando se enojaba con su esposa se desquitaba con nosotros dejándonos más exámenes, más tareas y más proyectos? ¡Sí es cierto! Ramiro, el profe no se puede enterar de que la orientadora le está poniendo el cuerno ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿A quién le están poniendo los cuernos? A un amigo Ya, Emilio, deberías de superar que te pusieron el cuerno Bien dice el dicho El pasado pisado No, profe, otro amigo No creo que lo conozca, no va en esta prepa Pues qué tonto está tu amigo Solo un estúpido no se daría cuenta de que le están poniendo los del toro Sí, solo un estúpido Oiga, profe, ¿y a usted nunca le han puesto los cuernos? ¿Qué pregunta es esa, Ramiro? ¿Tú crees que a una persona tan atractiva y de alta envergadura le pondrían los cuernos? No, sí, imposible Bueno, ahorita nos vemos, chavos, voy a ir a ver a Susy No, 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 bueno, digo, ¿por qué no mejor ya nos vamos al salón para que nos dé clase? No, Ramiro, la orientadora estaba en el salón del profe con el profe de inglés Tienes razón, Ramiro, entonces ya vámonos al salón No, no, mejor sí vaya a ver a la orientadora Puede que lo esté esperando Bueno, chavos, ¿qué se traen? A ver, chicos, ya se van a su salón Y usted también, profe Julio, ya tocaron el timbre para entrar Orientadora, ¿por qué trae los labios manchados de labial? Ay, pues es que mi labial se mancha No te preocupes, Susy, yo te voy a comprar un labial que no se corra Ay, profe, qué inteligente es Profe, ¿profe quiere jugar semana inglesa? No, Ramiro, es que tengo que calificar unos trabajos, hijo Sí, entonces véngase conmigo Bueno, ya que insistes Espéreme aquí, profe, voy a conseguir una maestra que quiera jugar con usted Si puedes que sea la maestra de inglés A ver, chicos, dejen de estar jugando pesados, se van a lastimar Orientadora, ¿quiere jugar semana inglesa? Ay, sí, con el profe de inglés Más bien con el profe Julio Ay, pues ya qué Ya, profe, vamos a jugar Ramiro, te dije que quería la maestra de inglés Y yo hubiera preferido el profe de inglés, pero ni modo Bueno, ya, pónganse de espaldas Voy a decir los días de la semana Y si voltean a diferentes lados, la orientadora le va a tener que dar una cachetada a usted, profe Susy, lo de la maestra de inglés solo era juego, ¿eh? Bueno, ya, y si voltean al mismo lado, es un beso Empecemos Lunes Ok, beso Martes Cachetada Miércoles Otra cachetada Jueves Otro beso Viernes Otra cachetada Sábado Otra cachetada Domingo ¡Otro beso! Bueno, ya, voltense y véanse frente a frente Fueron cuatro cachetadas y tres besos ¿Qué es lo que prefiere primero, profe? No, pues las cachetadas para disfrutar de los besos Ok, entonces dele su primera cachetada, orientadora ¡Ahora sí, Julio! ¡Ah! Yo creo que sí se enojó por lo de la maestra de inglés, profe Ya ni me digas, Ramiro Quedé peor que el luchador de cachetadas Y no te voy a dar ni un solo beso Que venga la maestra de inglés para que te los dé ¡Eso es trampa! ¿O no, Ramiro? ¡Ah, no sé, profe! Prefiero no meterme Voy en la prepa Claro que siempre voy a llegar tarde aunque viva 10 minutos de la escuela Voy en la prepa Claro que voy a deber un montón de materias Aunque me hayan dado miles de oportunidades para poder pasarlas Voy en la prepa Claro que me voy a saltar una que otra clase cuando me dé hueva de entrar Voy en la prepa Claro que mi primer emprendimiento va a ser vender dulces en el salón Voy en la prepa Claro que me voy a dormir en las clases porque no dormí bien en mi casa Voy en la prepa Y nunca voy a pasar a los baños de la escuela Porque me pueden tomar fotos o sacarme videos y subirlos a los grupos Voy en la prepa Y nunca voy a traer el uniforme completo ¡No! ¡No es cierto, orientadora! Voy en la prepa Y claro que voy a llegar siempre tarde porque vivo a 3 horas de la escuela Voy en la prepa Claro que voy a tener estrés aunque nunca haga nada en el salón Voy en la prepa Claro que voy a tener solo una libreta para todas las materias Voy en la prepa Claro que mis útiles solo son una pluma chorreada, una libreta y mi cargador Voy en la prepa Y claro que me voy a cambiar de carrera cuando ya no me guste la que elegí desde un principio Voy en la prepa Claro que me voy a saltar las clases para hacer la tarea de otras materias Voy en la prepa Claro que voy a hacer tarea de otras materias en las clases que no les corresponde Voy en la prepa Y mi desayuno son unas papas y un refresco Y si estoy a dieta, un cigarro solamente Voy en la prepa Y si no me alcanza el dinero de mi gastar le voy a pedir dinero prestado a los niños del primer semestre Aunque nunca se los vaya a pagar Hola niños, ¿les gusta mi nuevo look? Pues yo te veo igual Ah, ya sé, ahora sí te bañaste No baboso, aquí el único que no sé bañar es tú Bueno ya, déjense de pelear ¿Cuál es tu nuevo look según tú, Regina? Es que ahora soy coquete ¿Coquete? ¿Qué es eso? Ah, ya, es un estilo que se puso otra vez de moda, Ramiro Pues lo mío no es una moda, es una forma de vivir Regina, cuando salió de moda vestirse estétic también dijiste lo mismo Pues sí, pero no tenía claro lo que quería, tonto ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe Regina nos está contando que ahora es coqueta Pues claro que es bien coqueta ¿No hasta le puso el cuerno a Emilio? Eh, no, profe ¿De ese coqueteo no? Bueno, ¿hasta cuándo van a superar que equivocadamente le puse el cuerno a Emilio? Bueno, ¿entonces qué es eso de coqueta? Es un estilo hiperfemenino que hace referencia a la época victoriana de la regencia Ok, todo eso Pero ahora en español, Emilio, por favor ¿Cómo no va a saber de lo que hablo, profe? ¿Que no usted también da historia? Pues sí, pero de ese tipo de historia no, hijo Bueno, para que me entienda Coqueta es ponerse un moñito y un vestido Algo muy femenino Entonces mi esposa usa el estilo fodonguet ¿Por qué usa tubos short y chanclas? Qué rápido salen nuevas modas Yo no sabía que mi hermana también era fodonguet Bueno, pero entonces sí me veo muy coqueta Sí, mucho Bueno, ya hay que meternos Pero tienes que reconocer que sí le queda muy bien Profe, ¿qué trae en la cabeza? Pues es que como vi que todos utilizan el estilo coqueta Yo no me quise quedar atrás Y pues me puse a la moda No, pues cada quien Se ve divina Mira Emilio, sí somos Sí A ver Ramiro y Emilio, ¿de qué tanto se ríen? ¿Nos pueden contar el chiste a todos para que nos riamos con ustedes? No orientadora, lo siento, ya me callo Emilio, mira Ya Ramiro, que si no nos van a regañar No nos regañan, mira Ay, está bien, a ver Ay, les dije que ya se callen Ramiro, pásate para esta esquina Y tú, Emilio, te pasas a la otra esquina No, todo menos en la esquina ¿Por qué no? Porque me tendría que sentar con David Y huele feo No estés diciendo esas cosas de tu compañero Te pasas para acá o que se pase, Emilio Pero ya, no los quiero ver juntos No, Ramiro, espera Te vas a sentar con David Para que yo no tenga que sufrir con su olor a pedo Y no tenga que ver cómo se saca los mocos para olerlos y después comérselos No, más bien te voy a dar este cubrebocas Lo vas a necesitar Bueno, de todas maneras, gracias Bueno, ya se callan y se pasan a sus lugares No, no, por favor, orientadora, no nos haga esto Sí, orientadora, no nos haga esto Y menos a mí, que yo voy a tener que soportar los olores de David Ni modo, yo les pedí que se callaran Y no se callaron Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Ya, 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 rápido, muévanse Emilio Emilio, te mandé algo Ahorita lo veo Ya velo, rápido Bueno, ustedes los tengo que poner uno en un salón Y el otro en otro salón Para que se callen, ¿o qué? Salte, Emilio, por favor Pero, ¿por qué no sacas Ramiro? Yo ya estoy con David, Emilio Ay, está bien Ramiro, mira lo que te mandé Ay, ¿otra vez? Si no puedes con el enemigo, únetele, Susi Ramiro y Emilio, mira lo que les mandé, chicos No, no, orientadora, ya nos vamos a callar Pero ya no nos mande más imágenes de piolín Bueno, ¿y tú qué me aconsejas, Ramiro? Que mejor si vayas con Regina ¿Gustas que le toque una a tu hermosa novia? Oye, ¿qué te pasa, Emilio? ¿Ya vas a empezar de chapulín? No, que si le toco una canción a tu novia Ah, ¿a poco sabes tocar la guitarra, Emilio? Claro, ¿quieres que te toque algo? No, tal vez en otra ocasión Bueno, ya que insistes Te voy a tocar la de... Ah, ya sé Si pudiera ser, si pudiera ser Como un granito de mostaza Eso dice el señor Espérate, espérate, Emilio ¿Por qué estás cantando canciones de Diosito? Ah, es que yo antes tocaba en el coro de la iglesia Y pues son las únicas canciones que me sé Además, ni siquiera estabas tocando la guitarra Yo pensé que sí sabías Ay, pues es que tú me preguntaste Si sabía tocar la guitarra No las cuerdas de la guitarra ¿Y qué? ¿No es lo mismo? Bueno, ya Te voy a tocar una que sí me sé Y no es de Diosito No, no, Emilio Si quieres ya déjalo así Sí te creo que sabes tocar la guitarra A ver, ¿cómo va? Ah, sí, ya sé, ya sé Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defesio mal hecho ¡Rata de dos patas! Ya, ya, Emilio Creo que sí prefiero las canciones de Diosito Perdón, es que me acordé de lo que me hizo Regina Y me exalté un poquito ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Es una guitarra, Emilio? No No es un sartén de madera ¿Tú crees que soy estúpido, Emilio? Sé perfectamente que no hay sartenes de madera Que no es una mala idea, ¿eh? Sí, profecía, es una guitarra Y de cuerdas ¡Préstamela, hijo! Voy a tocarles una canción No, ahora usted, profe ¿A poco sabe tocar la guitarra? Que si sé tocar la guitarra En mis tiempos me decían el Jimi Hendrix de Prepa 3 ¿En serio? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo diría? ¿Quién es ese Jimi Hendrix? Y era uno de los mejores guitarristas del mundo Bueno, a ver si me sale, ¿eh? Profe, ¿usted cree que sí le vaya a salir la canción? Ya hasta se nos hizo de noche Es que está desafinada, Emilio Pero ten paciencia Ay, Ramiro, ya tengo mucha hambre Ya casi salimos al receso, Emilio Ya solo faltan dos clases Chavos, creo que son relámpagos Va a llover No, más bien sonó como unos perros peleando No, son mis tripas Es que ya tengo mucha hambre Y todavía falta un montón para el receso No te preocupes, hijo Vas a ver que el tiempo se va a ir como agua No te preocupes, hijo Vas a ver que el tiempo se va como agua Profe, si el tiempo se fuera como agua Ya estuviéramos en el receso Oye, Emilio Yo no tengo la culpa De que no pases a desayunar a tu casa, hijo Luego, ¿por qué hay tanto desmayado En honores a la bandera? Claro que sí tienen la culpa Yo no sé quién inventó el turno matutino Es más No sé quién inventó a los profesores Que solo saben molestar como usted Oye, Emilio No le estés hablando así a Profe Julio ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí? Más bien, ¿qué le pasa a usted Con ese peinado que parece Que se le subió un chango Y ahí se le murió? Emilio, si sigues con esa mala conducta Te voy a expulsar definitivamente de la escuela Pues no me importa Expulseme Así voy a poder comer a mis horas Sin tener que pasar hambre Emilio, tranquilízate Recuerda que solo tienes un poco de hambre, amigo Tú no te metas, Ramiro Esto es entre la pelo de lechuga y yo Oye, Emilio No le faltes al respeto a la orientadora Susy Ya habló el cornudo Mejor no la defienda tanto, eh, profe No vaya a ser que le salga el cuerno por la culata ¿Por qué lo dices, Emilio? Profe, ¿me dejas salir rápido? Sí, Ramiro Ve, rápido No le hagas caso, Julio Emilio, acompáñame a la orientación rápido Muévete ya ¿Puedo pasar, profe? Gracias No la voy a acompañar a ningún lado Usted no me manda Usted no es mi mamá Ten, Emilio Come Gracias, amigo Lo necesitaba Apúrate, Emilio Vámonos a la orientación Te voy a hacer tu citatorio ¿Pero por qué, orientadora? Ay, por fin nos dejaron salir al receso Tengo mucha hambre Necesito vitamina T ¿Cuál es la vitamina T? Tortas, tamales y tacos Pues vamos a la cafetería Don Tortas Me preparo una torta Monster Extrema doble Ah, y un refresco light Es que ando a dieta Sí ¿Y tú qué vas a querer, hijo? Yo nada más unos chetos y un refresco De ahora en adelante Nunca volveré a venir a la escuela Sin antes desayunar Ven, hijo Aquí está tu torta Son 60 pesos Gracias, Don Tortas Don Tortas, yo le pedí una torta Monster Extrema doble Pues es esa, hijo Pero si de puro milagro le puso jamón Y una rebanada de aguacate Esto no vale 60 pesos Pues esa es la que lleva más ingredientes que las otras O sea que las otras llevan puro bolillo, ¿o qué? A esto, a esto se le llama robo No, hijo Se llama torta Monster Extrema doble ¿Sabe qué, Don Tortas? Usted no sabe con quién se metió Ah, sí ¿Y con quién? Bueno, creo que realmente no sabe Yo soy Ramiro y este es mi amigo Emilio Y o nos da la torta como debe de ser O le llamamos a salubridad Ah, pues llámenle Al fin y al cabo yo no tengo nada malo en mi cafetería Ah, no ¿Qué tal si le decimos que usted reusa los vasos desechables que tiran a la basura? ¿O qué tal si les decimos que sus tortas llevan más pelos que ingredientes? ¿O qué tal si les decimos que su parrilla tiene más aceite que una ballena porque nunca la lava? ¿O qué tal si les decimos que... ¿Qué? Eh, piensa Emilio, piensa Ah, sí Que nunca se lava las manos Y se limpia el sudor de su frente con las antes mencionadas Pues no me dan miedo sus amenazas Nadie le va a creer a dos escuincles maleducados A dos escuincles maleducados probablemente no Pero a un profesor con una grabación, sí De profe, no es lo que parece En serio O sea que no les estaba robando a estos chicos vendiéndoles una torta que a duras penas trae jamón Ah, no, entonces sí es lo que parece Bueno, entonces para que yo no vaya de chismoso con salubridad Nos va preparando tres tortas, tres chescos y unos postres Sí, profe, ahorita salen Emilio, espérate, no es lo que parece Ay, nunca pensé decir esa frase Entonces me vas a decir que no estabas a solas con Regina en el salón Y que estabas a punto de besarla O sea, sí, todo es verdad Menos lo del beso No nos íbamos a besar, Emilio Entonces le estabas haciendo cosquillitas en la oreja, ¿no? No, ya te dije que su botón se atoró con el cierre de mi chamarra Por eso estábamos tan juntos Porque yo me quería zafar Nunca pensé que tú marías esto Lo esperaba de Regina Pero de ti, jamás Emilio, para empezar Tú sabes que a mí no me gusta Regina Pues ahora veo que sí Y siempre me viste la cara de... Tonto Emilio, ¿neta te pasas? ¿Cómo puedes creer que yo me fijaría en alguien como Ramiro? Pues lo mismo pienso yo, ¿eh? Cuando la traición viene de quien menos te lo esperas Emilio, ¿qué haces? Te estoy subiendo un estado No seas tonto, Emilio Ya te dije que las cosas no pasaron como tú te las estás imaginando ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, ¿le puede contar a Emilio lo que pasó entre Regina y yo en el salón? ¿O sea que usted estaba ahí cuando estos dos par de lujuriosos estaban entregando al pecado mortal? No seas exagerado, Emilio Sí, le alcanzó a desabrochar un botón ¿Qué? A mí me va a dar algo ¿Me va a dar algo? Pero afortunadamente yo llegué a ayudarle para que no le rompiera la blusa ¿O sea que estuvieron involucrados los tres? Pues sí, si no imagínate Ramiro no hubiera podido con tanto esfuerzo él solo Afortunadamente se pudo zafar el botón ¿El botón? Sí, el botón que se le atoró a Regina con el cierre de mi chamarra Pues no les creo nada Ya sé Profe, ¿podemos checar lo que grabaron las cámaras de seguridad del salón? Sí, nada más que yo no le sé a eso No se preocupe, yo lo hago Ven, Emilio, vas a ver que yo no te miento ¿Ves, Emilio? Ahí clarito se ve que yo no la quise besar Dios guarde la hora Lo siento, amigo Nunca más vuelvo a desconfiar de ti Bueno, pero ¿quién me va a pagar mi café que se me enfrió por estar escuchando el chisme? ¿Ramiro? ¿Qué haces? Gracias, Emilio Torres 13, 12, una peca más ¿Qué onda, Emilio? Ah, estoy haciendo un directo ¿Pero por qué está todo pintarrajeado de la cara? Ah, es que por cada regalo que me mandan me pinto un puntito Ja, 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 pues pareces perro dálmata No, pues gracias por el apoyo, Emilio, sé que siempre puedo contar contigo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí, profe, viendo que Ramiro no se sabe la de chambear y por eso hace directos pintarrajeándose la cara Pues ya quisieras ganar lo que gano yo, Emilio No, gracias, yo por eso estoy estudiando para ser un buen arquitecto Además, ¿cuánto puedes ganar haciendo tus directos? Pues con mi directo pasado me gané más o menos 9 mil pesos Ay, tampoco es para tanto 9 mil pesos En una hora ¿En una hora? Oye, Ramiro, ¿y no estás contratando, hijo? Yo puedo pintarte los puntitos en la cara Pues no sería mala idea De hecho, estoy pensando en expandirme Yo le daría todo el equipo Un celular, el aro de luz, un paquete de plumones ¿Y cuánto me pagarías, hijo? Más o menos unos 7 mil pesos a la semana Bueno, menos su renta del equipo Su seguro, sus impuestos, su caja de ahorro Se estaría llevando unos 300 pesos semanales ¿No quieres que yo te pague a ti, hijo? Mejor me quedo con mi chamba de profe Pues como usted quiera Pero está dejando ir una oportunidad que ya muchos quisieran ¿Y como quién, Ramiro? Pues los que no hacen nada en todo el día y se la pasan huevoneando Así por lo menos les pagaría Ah, no Entonces el trabajo sí era para usted, profe Mire, mi niño, si te convences, el trabajo es todo tuyo Pues yo te aviso, Ramiro Igual no estaría mal Gracias por esas rositas, Michi de la suerte Envíen sus rositas, chavos Oiga, profe, ¿qué estás haciendo? Pues un directo, Ramiro Sí, ya sé que es un directo Pero según yo, usted no quiso trabajar conmigo Es que contigo iba a ganar muy poco, Ramiro Y por mi cuenta me está yendo muy bien Gracias por esas rositas, Ernesto 113 Pues qué copión, ¿eh, profe? Por cierto, Emilio, ¿no quieres trabajar conmigo? Yo te pagaré el 60% de tus donaciones ¡Emilio! ¡Emilio, acá pásame! ¡Estoy solo! ¡Ay, te va, Ramiro! ¡Emilio! ¡Emilio, me la querías pasar a mí o adiosito! Ya la volaste a la calle, ahora ve por ella ¡Todo, Emilio! Que se voló el balón ¡Va así y yo voy por él! Como si estuviera jugando yo solito ¡Señora! ¡Señora! ¡Sí, usted! ¿Me podría pasar mi balón, por favor? ¡Ey! ¡No se vaya, señora! ¡Señora! ¡Emilio, apúrale! ¡Ya se va a terminar el receso! ¡Espérate, Ramiro! ¡Señor! 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 ¡Me podría pasar mi balón! ¡Es el blanco con rojo! ¡Pero apúrele! ¡Porque ya se va a terminar mi receso! ¡Emilio es un señor de la tercera edad! ¡No te pases! ¡Ay! ¡Pues no me estás diciendo que me apure! ¡Por eso estoy apurando al viejito! ¡Y si mejor te ayudo a que te saltes y tú vas por él! ¡Ay, sí! ¡Sáltate tú, a ver! ¿Acaso yo volé el balón? Además, ¿qué tal si me ven que me salto a la barda de la escuela y me expulsan? No, porque yo les voy a decir que fue por una buena causa. ¿Y si me llevan a robar, chicos? Pues entonces hay que seguir intentando. ¡Ey! ¡Niño! ¿Me pasan mi balón? ¡Es ese rojo con blanco! ¡Sí! ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Pásamelo, por favor, niño! ¡Emilio! ¡El niño se está llevando nuestro balón! ¡Ey, niño! ¡Ese balón es mío! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! ¡Oyeme, chamaco ratero! ¡Agárrelo, carratero! Emilio, échame aguas. Me voy a saltar la reja para ir por mi balón. ¡Ramiro, Ramírez! ¿Me puedes decir a dónde vas? Voy a pelear por algo que me pertenece. ¡Bájate de ahí, Ramiro, por favor! ¡No lo quiero repetir otra vez! ¡Ay, orientadora! Es que Emilio me voló mi balón y ese niño que va allá se lo está robando. ¡Pues ni modo! ¿Para qué vuelan la pelota? Ahora tú, Emilio, le vas a tener que comprar una pelota nueva, Ramiro. ¡Déjeme salir por mi balón, orientadora! ¡No me tardo nada! ¿Cómo crees que te voy a dejar salir de la escuela, Ramiro? Si te llega a pasar algo, va a ser nuestra responsabilidad. ¡Váyanse a su salón ya, por favor! ¡Orientadora, por lo que más quieras! ¡Que no, Ramiro! ¡Entiende! ¡Ya váyanse a su salón, chicos! ¡Porque así no los voy a tener que llevar a la dirección! ¡Pero es que ese niño se robó mi balón! ¡Te voy a encontrar, niñito! ¡Y ahí sí le vas a rezar al mero, mero! ¡Ramiro, Ramiro! ¿Si te compraste tu iPhone? ¿Qué celular usas, Emilio? ¿Un Alcatel? ¿Ya lo has visto? Lo siento, pero no puedo contestar tu pregunta. De hecho, ya no podemos seguir siendo amigos. ¿Pero por qué? Pues porque no puedo seguir siendo amigo de alguien que usa Android o como se llame. Es Android inteligente y no tiene nada de malo. Te recuerdo que tú también usabas Android hace una semana. Pues sí, Emilio, pero hay que mejorar. Ya no estamos en el mismo nivel. Ahora yo estoy muy por encima de ti. Ramiro, ¿te estás metiendo cosas? Porque si es así, yo te puedo ayudar. No estás solo, amigo. No, Emilio, pero es la verdad. ¿O sé que porque yo no tengo iPhone igual que tú ya no puedo ser tu amigo? ¡Ay, está bien! Para que ya no me ruegues, voy a ser una excepción contigo. Pues qué bueno que recapacitaste, ¿eh? Pero bueno, ¿qué iPhone te compraste? El iPhone 7. Carísimo, ¿eh? ¿En serio? Yo pensé que te habías comprado el 14 o el 15, que es el más nuevo. Es poco a poco, Emilio. También no quería verme tan presumido. Bueno, ¿y dónde está? Enséñamelo. Ah, es que no lo traje. Lo dejé en mi casa. ¿O sé que te compraste un iPhone para dejarlo en tu casa? Pues claro, Emilio. No quiero que me lo roben. Imagínate si los androides se los roban a diario. Cuánto y menos el mío, que es un iPhone. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué onda con este por diosero? ¿Tú lo conoces, Emilio? Pues sí, es el profe Julio. No le haga caso, profe. Está de payaso nada más porque ahora él usa iPhone. Ah, sí. ¿Y cuál te compraste, Ramiro? El 7. ¡Qué padre, hijo! Yo tengo el 6. No, hombre. Pura innovación con ustedes dos, ¿eh? A ver si no nos dejan atrás. Perdón, Emilio, pero ¿qué celular tienes? Un Alcatel, profe. ¿Por qué? ¿Y a poco todavía le hablas a este muerto de hambre, Ramiro? Otro. Profe, mi Alcatel vale el doble de lo que vale su iPhone 6. ¿Pero es un iPhone? No, ¿verdad? A los que no tienen iPhone deberían de quitarles el derecho de hablar. Mira, Emilio, cuando tengas iPhone, ahí nos hablas. Android también es muy bueno. No, no les hagas caso, nene.